Ya está grabando, ha arrancado muy bien Ahora hay que cerrar aquí un huevo, ya verás Tengo que subir el Venturi, ¿vale? Voy a meterme en el modelo Acelerador, aquí No, pero si tengo la G1 ¿Cómo tengo la G1? Perdona, perdona, que voy Tenía la G1 Pues eso que no estaba acelerando nada Ahora está acelerando Cuidado con él Vale Demasiado cerró Bueno, no he cerrado demasiado No, pues nada, esto se soluciona y ya está ¿Ahora? No lo habéis visto a 50 metros, he picado, he caído Estabas aterrizando un palmo Ya, casi ¿Cómo la mueve el cabrón, la... La 60S? El Carlos No ¿Cómo mueve la... 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 la 18? Este mueve una 16, pero puede poner la 18... No, ha sido la emisora Fíjate cómo ha arrancado, sí señor Ala, ala, ya la emisora, la radio Voy a ver Voy a darle un poquito de compresión, ¿vale? Yo creo que sí Es que es muy difícil hoy, no le estoy acordando bien Así que tal va No, 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 no va como el otro día Esto está tan cerca Joder, por el otro día le dejé perfecto A ver ahí Es que no me gusta cómo se queda al ralentí A ver ahora ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? Mira, voy a volar ahí y ya está. ¡Qué cabrón! ¿Por qué? Es como si el combustible se hubiese girado otra vez. ¿No lo ves? Se está haciendo lo del día aquel. ¡No le llega! No sé. Bueno, yo qué sé. Este, por aquí. Voy a volar acelerado y ya está. Y ahora mira cómo se llena ahora. No sé si la de vuelta va a tanto. No. Porque tiene que ver hasta el rato. Ya, pero ya está saliendo. ¡Oh! No hay por todos los lados. Vamos a ver si va bien en alta. No está el motor carburado como el otro día, pero bueno. No hay aire, no. Sí, sí, eh. No, es de allí para allá. Venga, vale. Le doy la vuelta, le doy la vuelta. ¡Venga, que se va a comer toda la pista! ¡La justa para volar! ¡La justa para volar! ¡Ya, ya sube, ya sube, ya sube! ¡Ya sube, ya sube! ¿Cómo lo sabes? ¡Gracias!